Resident Evil no solo está de moda más que nunca, sino que además ha permitido a Kakon regresar al olimpo de los videojuegos, así que no es de extrañar que la desarrolladora de origen japonés intente seguir exprimiendo la gallina de huevos de oro, debido a eso la compañía ha confirmado que tiene planeado la creación de más remake de entregas de la saga, Kakon se ha especializado en reconstruir los clásicos de la saga de Resident Evil, no solo modernizarlo en aspecto técnico, sino también renovarlos en la jugabilidad por completo para adaptarlo a los tiempos modernos, lo que tiene como consecuencia un rediseño o cambio total de muchas partes de los juegos, con el fin de hacerlos desafiantes, esto ha quedado en evidencia en los remade de Resident Evil 2 y Resident Evil 4, los cuales han sido muy bien recibidos por la crítica y sobre todo por el público, ya que en Steam ambos juegos tienen una valoración media extremadamente positiva, que está por encima del 95%, con una recepción muy buena por parte del público y con unas ventas que lo acompañan. Es lógico que Kakon decide apostar sobre seguro y confirme que habrá más entregas de remake de Resident Evil, esto ha sido dicho por Yasuhiro Ampo, director de remake de Resident Evil 4, si hemos lanzado 3 remake hasta ahora y todos han sido muy bien recibidos, dado que permite que una audiencia moderna juegue estos juegos, es algo que estoy feliz de hacer, como alguien que ama estos juegos antiguos y queremos seguir haciendo más, que juego reharemos en el futuro, es algo que me gustaría anunciar en el futuro, así que espérenlo con ansias. La confirmación de demás remade de Resident Evil, deja la puerta abierta para la creación de la quinta entrega numerada Resident Evil 0 y de Código Verónica. Hasta aquí este video, espero que les haya gustado la información, será hasta la próxima.